Un autobús en el norte de India, específicamente en el distrito Pauri Gargwal, se cayó por un barranco dejando al menos 25 muertos y más de una docena de heridos, dijeron las autoridades. La policía le dijo a la agencia de noticias Press Truth of India que había entre 45 y 50 personas a bordo del autobús. Todos planeaban asistir a una boda cuando cayó el martes por la noche en un desfiladero en el distrito Pauri, en el estado de Uttarakhand. La policía estatal y la Fuerza de Respuesta a Desastres trabajaron junto con los lugareños para rescatar a 21 personas el martes por la noche en el lugar del accidente, tuiteó el jefe de policía Ashok Kumar.